¡Atencio! ¡Vácil! 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 No sabes lo que tengo en mente Cuando te tengo de frente Te voy a meter caliente Quiero que me vine el elemento Vira que hay representación diferente No sabes lo que tengo en mente, cuando te tenga de frente, te voy a meter el calor. Tú lo sé, de seguro no, y si se te olvidó. Mami, adivina quién volvió. Es que te dice que te perdió. El angelito que tú le pediste a Dios. Tú dices que tú estás tirando, entonces dale. Estás buscando que el porrín, pero lo dejale. Y ya, pero, mami, que tú te recuales. Porque no sé cómo te lo voy, que sufra, que no se te cuente. Nadie te huele del tonte en la orilla y si sufren. Que andes a ti en la mesa de ver. Si tú quieres, come me rejen. Que si te hiciste el culinante, te quiero que te den. Y ya, yo conmigo que puedo gustar. Yo tu mismo parte que tú y me pongo que es la vuelta. Y tú como pichando más distinta. Y si quieres gustar la conjunta, yo soy tu Capricorn, tú eres PC. Y yo no soy tu carlos, pero yo soy la PC. Todos somos por la PC. En este que se mueve, se llama más bella que sí. Me pate porque estoy PC, pero no es lo PC. Pero es más mala que lo PC.